¡Gracias! 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 Comenzamos de dos minutos, uno, dos, tres, con los que estén, si es que no pueden ver ahora, lo podrán ver después. ¡Gracias! ¡Gracias! Configuraciones semanales. Está muy bien, está muy bien allá la... Entonces, vamos a ver... Rápido, esto va a ser rápido. La gente va a quedar en conferencia de dos, tres horas, pero ya no más. ¡No más! Hay configuración mensual de Franco Suiza al Sista, pero en resistencia anterior y... Resistencia anterior. Algo extendido. Para decir que nos vamos a la baja, tendría que romper los pivotes... ...semanales, pero... Creo que todavía estamos esta semana por encima del pivote semanal. Sí, estamos por encima del pivote semanal. Uno, dos, tres. Entonces, si quiere irse a la baja, tiene que romper pivote semanal. Y si nos quiere irse a la alza, tendría que hacer una configuración 4H. Todavía no la veo. Se queda en observación. La tendencia... Gráficos 4H sigue al Sista, pero en resistencia. Siguiente parte. Hoy a las ocho de la mañana. Configuró... Configuró 4H CEL en euro. Eso es lo que estamos buscando para vender. Configuración 4H CEL. Perfecto. Entonces, punto de venta aquí. 1.1489, que lo recomendé en vivo. Y stop loss 1.15.36. Alrededor de 45 pips de stop. ¿Cierto? Entonces... ¿Dónde están los pivotes? Pivote semanal. MR1 está por acá. Objetivo 1, WS1, que está muy cerca. Desde la entrada de los 69 pips. Y veremos si logra ir a objetivo 2, que sería 1.1350 y más abajo. En observación bajista, debido a la presión pivote introsemanal y el pivote anual. La configuración que hoy vimos en 4H es en el pivote anual. Por ahora es válido visión bajista, OSO 180, etcétera, etcétera. Si podemos agregar en gráfico de 60 minutos, agregaríamos siempre y cuando no se nos supere el alto de hoy día, que sería 115. Así que apenas es lunes, veremos si hace una configuración para continuar de aquí a mañana. Siguiente parte. A la misma vez, vibra a las 8 de la mañana ahora a Estados Unidos, barra 4H. Configuró también... Hizo configuración CEL. Algunos de los estudiantes están dentro desde acá arriba. Excelente. Configuración CEL acá. Esto es algo más grande. 80 pips, pero también así el objetivo puede ser tal vez más grande. H hacia objetivo 1 tenemos 80 y hacia objetivo 2, 200 pips. Al igual que... Euro, la configuración fue un pivote anual que es válido y estamos debajo de los pivotes semanales hacia la baja. Pivote semanal en esta línea negra. Objetivo 2 acá y objetivo 1 sería por estas zonas. Buscando entrada 60 minutos de aquí a la sesión Londres. ¿Cierto? Siguiente parte. Solo voy con los pares principales y si más tarde en la noche, si encuentran un cruce, me avisan. USD YEN está en Price Action Assista D1. Configuración BIS semanal. ¿Qué pasa con los osos y su scalping de 5 pips? ¿Dónde están los osos y su scalping de 5 pips? El objetivo a la baja fue pivote anual. Este es pivote anual. Guau. La semana pasada no me percaté de ese pivote anual y perdí 100 dólares al mandar una orden en esta barra. Así se dieron cuenta de eso. Mandé una orden cuando los jeans estaban cayendo. Fue en esta barra de aquí. Y luego en gráfico, eso fue en 60 minutos. Sí, fue ahí donde lo señalé. Y luego el precio se cogió stop loss. Los índices se recuperaron y este cambio de tendencia. Ahora está en tendencia alcista. Bull a inicio de semana. Este es un claro cambio de tendencia y estaré buscando largos en tiempos menores. Parece ser que los índices quieren hacer piso en esta zona y todo depende de los índices americanos y los asiáticos. Ayer hacia Hong Kong estaba volando. Pivote semanal, pivote mensual. Bull a la medianoche ha movido 18 pips. Si termina de uno así, háganse un lado, osos, que esta cosa va a explotar. Estaré observando en la sesión asiática hoy, en gráficos de 15 minutos, a ver si puedo entrarle cerca del pivote mensual. Listo. USDCAD. 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 Si dólar está fuerte, USDCAD debería tener futuro. El gráfico semanal está tres semanas a la alza. Igual en cierta resistencia del alto de la semana pasada. Y configurándose para bull mensual y debemos tener un pivote anual por debajo del precio. Ahí está, el retroceso que hubo el mes pasado, eso fue a pivote mensual, pivote anual, perdón. Y de ahí semanal hizo piso. Mira qué bonito. Solo que esta cosa es algo extraña, mira este canal que apenas lo topa se desploma, apenas lo topa se desploma. Tal vez ya no es el caso, tal vez ahora rompe a la alza. Configuración de 1 BY, sugerida la semana pasada. Yo entraría en un retroceso limpio 4H y aquí no veo retroceso limpio todavía. El retroceso limpio debería ser hacia pivote semanal, ojalá a esta zona. Porque si compramos, lo recomiendo comprar. Aquí estaría comprando la resistencia y la dinámica esta que vemos aquí. Entonces, prefiero un retroceso controlado. Siguiente par. No sé si hoy día tenemos noticias. No he visto el calendario de eventos fundamentales esta semana, pero lo veremos ahora mismo. AUDUSD. Muchos quieren comprarlo y solo son aplastados por los osos. Tendencia bajista, supertendencia bajista mensual, presión bajista semanal, gatillo CEL semanal, minicel semanal, base bajista de 1. Bueno, ando escuchando ahí a los contratendenciales, que BY, que BY, que BY, toma tu BY. Ahora ya el escenario otra vez se va a la baja. Entonces, mi tarea es buscar un punto de entrada. Este es el pivote central semanal. Mientras estemos por debajo la tensión es bajista de 1. Buscar retrocesos en 60 minutos para entrarle en AUDUSD. Siguiente par. Ok, este quiso hacer un cono semanal, pero no lo ha logrado. El alto de la semana pasada no ha sido gatillado y el dólar sigue algo fuerte haciendo que esto se debilite. Entonces, no está tan débil como para vender. En gráficos de 1 está atrapado en 21 ema y 55 ema. Podría romper, quién sabe, si rompe para la baja esta barra de 1. No, podría ser que sea viable vender. Ahora está haciendo piso en 55 ema y déjame ver dónde está el pivote central semanal, que es la guía que nos da la pauta para intrasemana. Ahí está, estamos debajo del pivote mensual. O sea, topó el pivote mensual y colapsó. Estamos debajo del pivote semanal y colapsó. O sea, siguió cayendo. Si va a caer, vamos a ver si retrocede a los pivotes centrales. Si estas cosas como Aude y Neocelandes caen, si cayeran o si gatillaran CEL, los cruces deben ser buenos candidatos para irnos hacia arriba. Siguiente par. Dólar Yen está a la alza. El líder de todos los yenes del Dólar Yen está a la alza. Y este está, debido a la debilidad de euro, está algo débil. O sea, si voy a ir largos, iría directamente con el Dólar Yen, no con estas cosas. Se queda en modo Watch, igual GBP Yen. Siguiente, mercados de mi interés. Mercados de mi interés. Voy a hacer un video exclusivamente basado para Bitcoin. Ok, apunten lo siguiente. Ocho meses o nueve meses en donde los boludos del público en Bitcoin han sido masacrados. Muy bien, es lo que me gusta. Cuando el público es masacrado es cuando nosotros los institucionales buscamos entradas. ¿Cuánto? Ocho meses. Las tendencias para siempre, hasta que se cansen. Quiero que se cansen todos. Quiero que se vayan a la quiebra los... La gente, el público compró esto a 20 mil. ¿Cierto? Entonces, pero ha pasado... A ver, ha pasado o no. Históricamente, no tengo los datos aquí, lo tengo en otro documento. Históricamente Bitcoin suele tener alzas entre octubre, noviembre y diciembre. Entonces, no estoy diciendo que va a subir ya desde ahora mismo, pero podría subir... Podríamos ver un... Un rally hacia fin de año. Dile que te... Un rally hacia fin de año. Una vez que salgamos de este canal. Vemos que el nivel 6 mil ha estado... Siendo soportado por los compradores. Para que estos mercados suban, tienen que haber institucionales. Alguien con 10 bitcoins no mueve este mercado. Entonces, en gráficos de uno se ve así. Soporte en 6 mil. Dinámica bajista aquí, así. Y... Si quiere volar... No sé si ven esta barra... Con una cola hacia arriba. El precio está en... El alto es 6 mil... Setecientos cincuenta. Pero... En el precio de Bitcoin... El nivel que debe romper... Para volverme un... Un megatoro en Bitcoin... Es el nivel 6 mil ochocientos. Sabiendo que tenemos... Eh... Resistencia en 7 mil cuatrocientos. Y siguiente resistencia en 8 mil cuatrocientos cincuenta. Y objetivo final... 9 mil ochocientos. O el pivote anual que está acá en... Once mil setecientos. Los inversores ya deberían... Empezar a acumular... Sin apalancamiento Bitcoin... Y los traders con apalancamiento... Podrían utilizar... El futuro Bitcoin que cotiza en Nueva York. Yo solo voy largos... Si aparece un toro así acá. El segundo escenario... Es de que aparezca un super oso... Y desplome esto... Hacia la mierda. Hacia 3 mil dólares. Pero como dije... Históricamente... Bitcoin hace rallies... O... Vuela... Rallies es... Subir hacia arriba. Entre octubre, noviembre y diciembre. Octubre ya se va a acabar. Entonces estamos... Vamos a poner a prueba... A ver si noviembre hace algo. No sé si... Hay noticias noviembre. Alguien está diciendo que hay noticias noviembre. Entonces... Cada vez que los días pasan... Bitcoin se ve... Lo veo más... Muy interesante... El... La volatilidad es de cero... Cualquiera que haya querido hacer day trading... Bitcoin... En vano han intentado hacer eso. Preferible esperar tendencias... Por ahora... En gráfico 4H se ve así. Mira cómo... Al ampliar gráfico de uno... Semanal... Y... Lo ves en 4H... Se ve así. Intento de ignición... Toda esta área no me dice nada. Esa barra tampoco no me dice nada. O sea... Esta barra es neutral para mí... Y este rango... También es neutral. Y si pongo los pivotes... Yo veo que los precios están... Debajo... De... Debajo de pivotes semanales. En el lado de Ethereum... Me parece que monedas como Ethereum... Podrían desaparecer e irse a cero. Entonces... Igual Litecoin. Así que... Mejor... Quiera invertir... O especular... Por 2 o 3 meses... El mejor candidato es Bitcoin. Todos los demás shitcoins... Deberían olvidarse. Todos esos proyectos... Que lo que hacían es robar dinero... Utilizando Ethereum... No va... No van a recuperarse señores. ¿Por qué? Porque el año pasado... Los que compraban... Eran los boludos del público... Que no saben... No saben nada de inversiones... Solo de... Viven de esperanzas. Después de esto... Vamos con petróleo... 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 El Uca Oil de... Brent... Creo que es este... Está en 80 dólares... El alto máximo fue 87... Y... Esta semana está haciendo piso... En 8 emas semanal... Tu tío el Paul Leiva... Anda desesperadamente... Intentando vender... Pero... ¿Cómo vendes una tendencia al sistema? ¿Cómo vendes una tendencia al sistema? Contra tendencia... Sí... Pero ya llegó al piso... Este acaba de llegar a... 55 emas... Y... En gráfico 4H... Está haciendo algo de piso... En... 200 emas... Todavía no es hora de comprar... Para comprar... Necesito ver una figura... Tal como estaba... En... Dólar y yen... Notan esto... Primero se va por debajo de los promedios... Y luego le toma tiempo... Una semana o más... Para cambiar el precio... Por encima del promedio 21... En el petróleo recién... Está haciendo piso... Y para que haga esa dinámica... Le toma tiempo... Por lo menos una semana o dos... Entonces... Uca Oil... En modo neutral... Con sentido alcista... A largo plazo... Y si Uca Oil... Hace... Pivot semanal... Y pivot mensual... Y si el Uca Oil... Hace... Invención al cisto... Cambia tendencia... Estaré... Buscando largos... En petróleo... Huesoil... Con objetivos... De 80 o más... Entonces... El mismo escenario... Para Huesoil... Uno... Tres... Tres barras a la baja... Soporte 21 emas... Estamos debajo de 21 emas... Debajo del pivote semanal... Bull... Cuatro semanas atrás... Institucionales... Acumulación institucional... Pivote semanal... Está aquí... Si logra superarlo... Hay también... Pivote mensual... Así que igual que el Uca Oil... Debería... Hacer esa... Ese cambio y transición... Durante esta semana... Si no lo hace esta semana... Pues tal vez la próxima... Hay una barra... BT Bull... En Goliath... 200 emas... Y veremos... Si cambia de tendencia... O no... Mercados de mi interés... Otra vez... El documento... No lo tengo aquí... Pero voy a hacer un video... Exclusivamente para... Estos mercados... Estad Arampus 500... Entre los meses... De octubre... Noviembre y diciembre... Los mercados suelen subir... Con furia... Los pullback... Se ve de aquí... A inicio de octubre... Pueden ser eso... Solo pullbacks... Históricamente... Vemos... Que el precio... Se ha mantenido... En 200 emas... Desde el año... 2016... Por encima de 200 emas... Desde que... Desde que tu papá... Tu padrastro... Trump... Entró al gobierno... Solo hemos visto... Tendencias del sistema... 2015... 2016... Donde entra Trump... Al poder... Y mira esto... Cierto... Cierto... Entonces... Muchos... O se le ponen ahí... Con su estudio... Teorías del fin del mundo... Están... Dizque... Sell... Índices... Compra Bitcoin... Hasta que no cambie el escenario... O sea... Esta figura... De uno... Debemos verlo... A la inversa... Para vender... O que el precio... Se extienda muy arriba... Para vender... Muy arriba... Pero aquí... Imposible vender... Hoy... Hice una venta... Ganamos algo... Con... Standard & Poor's 500... Pero no era... No era... No era viable... Hacer swing... Porque estamos en... Techo... En piso... Piso... 200 emas... Ya... Entonces... Un analista que conocemos... Dijo que... Aquí debería ser una W... Para subir... Una figura W... Y estoy de acuerdo... Porque cuando llegas a piso... Lo que hace el mercado... Es oscilar... Como está Dolarien en 4H... Así debería ser... ¿Dónde está el ratón... Dibujar... ¿Dónde dibujo? Es por la dibujar... Entonces... Ahí está... Mira... Entonces... A fin de... Los últimos meses del año... Puede pasar eso... Así que... Yo estoy guardando las balas... Aprovechamos algo de esta caída... Algo... No todo... Algo es algo... Peor es nada... Ahora... Si es que este es el piso... Vamos a esperar... Vamos a esperar configuración... Y quiero mandarle largos... La fecha clave podría ser después del 6 de noviembre... El 6 de noviembre tenemos... Elecciones en Estados Unidos... Durante... Durante... De aquí al 6 de noviembre... El mercado puede estar volátil... Para arriba y para abajo... Así que nosotros estaremos... Comprando y vendiendo... Solo para... Para hacer... Para hacer... Operaciones de intradía... Todavía no operaciones... Swing... 4H... Paralizado... En... 1650... EMA... ¿Qué promedio será este? Tenemos este de acá... Estamos paralizados... Este fue el objetivo... Un oso... En la mañana... En SP500... Que lo aprovechamos... Gracias por un minuto... Es decir... Esto... Luego salí a almorzar... Y regresó... Y pudimos haber entrado... Pero estaba almorzando... Igual ya para el día... Es suficiente con este movimiento... Y luego el mercado se queda en rango... Algo bajista todavía... Entonces miren lo siguiente... Aquí está... Seguimos a la baja en pivotes semanales... Mañana podría cambiar el escenario... O podría continuar a la baja... Aquí vemos esta dinámica así... Gráficos 1H... Y veamos qué pasa... Con soportes... Acá... Listo... Entonces... ¿Cuál es mi plan para Nasdaq... Y los índices... Lo que... En los últimos dos meses del año? Solo si hacemos piso... Y parece que estamos con intentos... No sé si notan esto... Igual Nasdaq... Matando osos desde el año 2010... Soporte en 2016... Elecciones... Y mira esto... Históricamente... No te vayas contra esto... Vas a perder mucho dinero... Si te vas en contra de esto... Muy bien... Todo el mundo querían vender... Ya vendimos... Y ya ganaron... Llegamos a soporte... Y ahora debes irte... Con la dirección... Alcista... Entonces... Como dije... Hay elecciones... El 6 de noviembre... La barra mensual... Según yo... La barra mensual... O el gráfico mensual... Podría seguir cayendo... Hasta 6.500... Que sería... Un punto clave para entrar... Es decir... Que se caiga acá... Y acá haga piso... Y ahí nos vamos para arriba... La segunda línea... 7.380... Fulcrum... Es el bajo del mes pasado... Que ahora sería... Resistencia... Resistencia... Soporte... Y soporte... También el bajo de este mes... Así estamos... En Nasdaq... En gráfico semanal... Es el 55 M... Y arriba... Y arriba... Tenemos esta resistencia... Congestión... Esta línea se vuelve en congestión ahora... Y esta línea es en soporte... Pero si caemos... Esta zona... Estas zonas son los objetivos... Si nos damos 200... EMA de 1... Estaríamos hablando de pisos... Pisos... Y buscar largos... Objetivo 1... 7.400... Que estamos hacia 200 puntos... Y objetivo 2... 8.000 hasta fin de año... Que estamos... A mil puntos de acá... Entonces... Cuando el mercado se sincronice... En el contrato futuro... Nasdaq... 100... Un contrato futuro... Cada vez que el precio se mueve... Un punto... No un tick... No recuerdo cómo es... En Nasdaq... Pero la lectura de ticks... Es para niños... De escuela... Yo leo todo por puntos... En Standard & Poor's 500... Desde la ESI Mini... Un punto... Es igual... A 4 ticks... Es decir... Que un punto... Es equivalente a 50 dólares... Y un tick... Es igual a 12 dólares con 50... Hay traders... Que operan por 2 ticks... 3 ticks... Pero... ¿Con qué? Con esto es de un puntazo... Ahí tu famoso... Marcello Arrambida... Anda haciendo eso... Y cobrando mil dólares... Para... Para que aprendas a ganar... Un tick... En el Nasdaq... Hablemos de puntos... Yo hablo de puntos... No de tick... Un punto... Es igual... A 20 dólares... Listo... Y si... Si tenemos una visión... De que tal vez suba mil puntos... Un contrato futuro... Y a 20 dólares por mil... Un contrato futuro... Podría darte... Si es que lo mantiene Swing... 20 mil dólares... 20 mil dólares... 20 mil dólares... Mi plan es entrarle con 5 contratos... 5 contratos... 5 contratos serían... 20 por 5... 100 dólares por punto... Y si agarramos mil puntos... Swing... Ojo Swing... Son 100 mil dólares... Así que... Los fondos ahora... Están... En efectivo para esa operación... Para la gente del fondo... El que se salga... Pues que se salga... Bueno, no pueden salir... Ahora... Los fondos están bloqueados... En el extranjero... Para hacer esta super operación... Para fin de año... Hasta fin de año... Nuestro interés es... Nasdaq... Y petróleo... Y te regalo los euros... Las libras... Te regalo... Para que hagas tus 50... 60 pips... Semanal... Veremos qué pasa con las... Divisas... Pero mi interés para fin de año... De aquí a fin de año es... Bitcoin... Petróleo... Y los americanos... SP500... Si confirma SP500... Y se alinea... Nasdaq... Nasdaq está... Algo fuerte... Apenas es lunes... Mañana veremos la realidad... La realidad del mercado... Suelen aparecer el martes... O sea... La tendencia intrasemanal... Y esta semana... Tenemos algunas compañías... Que están dando... Noticias... De ganancias... Y también tenemos... Ofertas públicas iniciales... O IPOS... Tenemos... No he investigado nada de esto... Empecé a leer más tarde... Tenemos... Qué más... Qué más... Qué más... A ver... Hoy... Esta semana... Para esta semana... Dice... Stone... Va a vender... Acciones por... Un billón de dólares... Y... Yeti... Una compañía financiera... PT... De China... ¿Qué más? ¿Qué más? Mmm... 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 Y una compañía... Una farmacéutica... Que hace... Medicamentos para el Alzheimer... Sí... También... Otra empresa... Baqueada por Novartis... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Empresas van a salir... A la bolsa... Esta semana... Primero hay que investigar... Si son viables... Y los veremos de entrada... Mientras salen... ¿Cierto? Sí... Sí... En el lado... Reportes financieros... Tenemos... Noticias... Aparece... 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 No aparece el link... Listo... Entonces... A ver... Vamos a ver... El último comentario... Hoy día hicimos una operación cortos... Basado en gráficos de intradía... Aquí hice el... 15 minutos... Y la entrada fue basada en... Gráficos de un minuto... Después de la culminación de la bar... Esta es solo una estrategia... De algunas que utilizo para operar futuros... Esta fue la entrada... El riesgo fue muy bajito... Fue de... Dos... Dos puntos... Que serían 100 dólares... Y hasta cierto momento... Te hacía ganar 1000 dólares... O 20 puntas... Una operación 10 a 1... Entonces... No sé si hay ganja... Traders del grupo... Gente que está operando futuros... He visto gente que está operando CFD... Sí... Pero... La rentabilidad está en futuros... Pero asimismo... Si no sabes controlar los stops... Y tu ego supera... A ver... Tu ego hace que las pérdidas superen... Y necesariamente... Las pérdidas se acumulen... Pues... El mercado de futuros... Es un mercado muy... Muy peligroso... Para un novato... O para los que... Psicológicamente no están preparados... ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces... Estamos haciendo trato con una compañía en Chicago... Para que puedan acceder a cuentas demo... Y las cuentas demo... Las hagan trading... Y hagan cierto nivel de... De ganancias... O sea... La compañía desea que les muestren... Que pueden ser rentables... Muestra que puede ser rentable... Utilizando X estrategia... Y luego de un tiempo... Pueden darte una cuenta real... En futuros... Con Ninja Trader... Para que... Hagas trading... Y te dan el 80% de ganancias... No todo es fácil... Deben pasar un examen... Deben pasar... Un cierto... Objetivo en... Dinero... Deben mostrar... Que pueden hacer gestión de capital... Y manejo de riesgo... Si no muestran eso... Y solo mandan lotaje... Pues... No pueden... No son candidatos para... Para... Para las cuentas reales... Lo que ellos quieren... Es que con lo mínimo de lotaje... Pueda ser rentable... Y como lo demostré hoy... Lo mínimo de lotaje... ¿A qué me refiero? Un contrato... Con un riesgo de 100 dólares... Me dio 1000 dólares... Eso es con mínimo de lotaje... Hay gente como Oliver Vélez... Que le manda... 10.000 contratos... Se mueve un puntito y se sale... Y según él... Ya me hice un millón... Pero cualquiera lo haría así... Con... 1000 contratos... Con 100 contratos... Con mucho volumen... El reto es de que tú lo hagas... Con poco volumen... Y busques movimientos grandes... Ese es el reto... Que la compañía te da... Para... Que puedas acceder a una cuenta real... De futuros... Para operar... Índices... Futuros... De 500... Dow Jones... Nasdaq... Petróleo... Y futuros de oro... Caballeros... Les estaré informando... Sobre ese programa... Muy pronto... En las siguientes sesiones... Por ahora voy a una reunión de trabajo... Nos vemos... Más tarde... Para ver qué hacen... Los mercados... En la sesión asiática... Buenas tardes a todos... Mando video a YouTube... Y es cual... Y es cual...